Únicamente ese terreno pertenece a Uchumayo y no a Teabay. Yo no voy a ser, mientras tenga alcaldía, yo no voy a ser a su capricho de este señor, porque este señor es un mentiroso. Aquí hay un mal manejo. Acá, por parte de la Municipalidad de Uchumayo, se pretende desinformar a la población, haciendo pensar que parte quiere pertenecer a Uchumayo. No es así. Los pobladores de Virgen de las Peñas se encuentran divididos. Por los planes de discordia que se calientan entre ambos bandos. Los que quieren pertenecer a Teabaya por toda la ayuda que hasta ahora ese municipio les ha prestado y los que quieren seguir perteneciendo a Uchumayo por consignarse así desde el año 2001 en registros públicos. La población se enfrenta cada vez que puede a golpes. A él le da plata a todo, a su presidente, no le suelta al alcalde de Teabaya, les paga a ellos, para que nos meta palos, para que ellos vienen capuchados y nos golpean cuando hemos subido para hacer nuestro reservorio. Ha venido así. A todas las personas que estamos apoyando desde Uchumayo nos amenazan, nos ofenten, así como este señor está ofentiendo, nos dicen que a este perro hay que matar, no tengo miedo matar a un perro. ¿Qué es eso, señorita? Un grupo nutrido de pobladores insiste en que Virgen de las Peñas debe ser nuevamente reconocido en registros públicos como integrante de la jurisdicción del distrito de Uchumayo, tal como señala el Acta de Fundación del Asentamiento sobre el Cerro Guairondo. Sin embargo, en el año 2008, la controversia limítrofe cogía más tinte de conflicto al haberse encontrado inscrito en la misma entidad de registros, pero esta vez dentro del territorio de Teabaya. Hecho que enardeció los ánimos de quienes ya pertenecían al padrón de habitantes del distrito de Uchumayo, como al Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, RENIEC. ¿Cuánto tiempo vive aquí en Virgen de las Peñas? Yo, tres años. ¿Usted, su documento de nacional de identidad figura como dirección de Uchumayo? Sí. ¿Cuánto tiempo vive acá en Virgen de las Peñas? Cinco años. Y ahora, ¿su documento figura como vecina de Uchumayo, verdad? De Uchumayo siempre, desde que... Yo tengo nueve años yo vivo acá siempre, desde que yo me he venido acá, vivimos sin agua, sin luz, vivíamos acá, no tenía ni agua, ni luz. Ahora, gracias a Dios, si quieres, de Uchumayo nos han puesto el agua. Y eso estamos tomando gracias a Dios, si quieres, nos han facilitado. Uno de los problemas serían también los servicios, ¿no? Por ejemplo, el... Claro, pues porque el agua ese de Uchumayo, acá es de Teabaya, no es de Teabaya, es de Teabaya, es de Teabaya que nos da. Sin embargo, viene Teabaya, pues que quiere estar acá. No sé, porque nosotros somos de Uchumayo, además. El origen de las disputas, según denuncian los mismos habitantes, surgió hace tres años cuando la Asociación de Vecinos, Virgen de las Peñas, dirigida por Juvenal Laime, habría solicitado un apoyo económico para la construcción de un complejo deportivo a la municipalidad de Uchumayo, pedido que nunca tuvo eco en el alcalde de turno, Antonio Alegre. ¿Por qué? Porque el alcalde de anterior, de acá de Uchumayo, no estaba... O sea, que no nos quisieron dar esas 50 bolsas. Y ya también la gente dijera, ¿por qué no vas a ver el municipio de Teabaya? Y ya, pues habían ido y habían pedido, pues, los 50 bolsas de cemento. Y a causa de esos 50 bolsas de cemento, hasta ahorita está eso. Allí, entró a la mano generosa del municipio de Teabaya y donó todo el cemento para la construcción de la loza deportiva y el muro de contención, con los que cuenta el asentamiento ahora. De esa manera, a través de obras, es que Teabaya comenzó la inversión en Virgen de las Peñas, hecho que mantenía contentos a los inmigrantes de Teabaya asentados en el cerro y quienes veían con buenos ojos la gestión del distrito amigo. Hemos ido a la región, a la que se llama Registro Público, porque han falsificado nuestros papeles. No deben falsificar nosotros. Nosotros en 2003 hemos fundado y hemos hecho registrar. Ese es nuestro Partido de Nacimiento. Eso no debe ser así. Mire, había reconocido la Partido de Teabaya con el mismo número de registros públicos, con ese mismo número de partidos, a Teabaya también lo había reconocido. Y ahí está, con el mismo número, que era Uchumayo reconocido con ese mismo número, con ese mismo número está reconocido Teabaya. ¿Y por qué lo han cambiado así? Es lo que nos queremos saber, pero ¿por qué lo han cambiado? ¿Por qué? Él dice que es fundador, yo le pregunto. ¿Usted está fundado en cierto? Claro. ¿Ya? ¿Dónde han inscrito, con qué dirección han inscrito en la notaría de Linares? Teabaya. Uchumayo, ¿te sacó? Te sacó. De fundación. Acá dice, escritura pública de constitución del asentamiento humano Virgen de las Peñas. Uchumayo. Uchumayo. Ahí está lo que han fundado, no es mentira. Sin embargo, otro grupo de pobladores del mismo asentamiento denuncian al actual presidente de la asociación por malversación de fondos, pues nunca ha rendido cuentas de las ventas de los lotes del distrito. Teabaya ha falsificado papeles, ese alcalde, ese está haciendo pelear, ese alcalde Teabaya, ese Bejar, Walter Bejar, está haciendo pelear. Tu mano, siempre va a haber personas que hablan, que es de la parte de lo contrario. Mi persona no tiene ningún problema con los socios de Virgen de las Peñas, eso ha quedado corroborado y demostrado el día domingo 26. Si uno tendría representatividad, si yo tendría un grupo de 15, 20 personas, como suelen decir las personas que ustedes han entrevistado, que yo manejo, creo que queda así contundente. La población está conmigo, la población confía en mi persona, confía en su junta directiva, y es por eso que nosotros estamos trabajando con las autoridades, que sí cumplen. El que nos habla es el presidente formal electo por la población. Yo soy presidente transitorio el año antepasado, en el mes de junio, pero ahora ya formalmente a partir del 18 de febrero. A su vez, denuncian que él cobraría por sus favores de manipulación de la población a favor de Tía Bahia por mantener un acuerdo con el distrito. Realmente pertenecía a Uchumayo, pero después aparece con el mismo número expediente en registros públicos a Tía Bahia, ¿le pertenece? Bueno, en este caso, ese tema, esa pregunta, señorita, lo tendría que responder registros públicos. Este pueblo se ha fundado en el año 2001, cuando el señor Vidal Pinto, el alcalde actual de la Municipal de Uchumayo, era alcalde. Yo me pregunto, me pregunto como poblador, ya no como dirigente, ¿qué ha hecho en esos cuatro años de gestión? ¿Por qué no se solucionó este problema? Porque en su primer periodo, en su primer periodo del 2001, este pueblo era recién creado. Para frenar el enfrentamiento entre los alcaldes y la población, el gobierno regional avaló la mesa de diálogo el pasado domingo 26 de junio, reunión que solo fue intervenida por autoridades de Tía Bahia y no de Uchumayo. A esto, el alcalde del distrito de Uchumayo, Vidal Pinto, respondió. A este señor como es Tía Bahia, porque él, en su afán, en expansionista, quiere que yo le sea terreno y eso yo no lo voy a permitir, porque ese terreno virgen de las peñas es de Uchumayo. Es antiguamente, históricamente, ese terreno pertenece a Uchumayo y no a Tía Bahia. No sé qué haya pasado aquí en los registros públicos, borran Uchumayo y ponen Tía Bahia, pero felizmente ya hemos hecho todas las denuncias correspondientes. ¿El centro personal de los registros públicos ha sido denunciado de todo caso? También, todos han sido denunciados, y no solamente ellos, sino a todos los que resulten responsables en este sentido. Nosotros no somos expansionistas, lo que queremos es hacer respetar nuestro territorio. Los ríos no necesariamente dividen jurisdicciones. En el caso de Tía Bahia, el río está dividiendo al distrito de Tía Bahia en dos, porque tenemos territorio hacia el otro lado y también hacia este lado del distrito de Tía Bahia. Si esta premisa sería aceptable, entonces, parte del territorio de Uchumayo, incluyendo la parte de la variante de Uchumayo donde está el peaje, correspondería a Tía Bahia, porque está para este lado del río. Entonces, esas teorías no podemos aceptar. Son teorías ingenuas que proponen, porque no tienen documentos que sustentan. Sin embargo, Tía Bahia sí los tiene. El gobierno regional, a través de su oficina de ordenamiento territorial, manifiesta que lo único que podría intervenir es en la instalación de mesas de diálogo y consulta popular, pues el tema limítrofe solo se modifica o establece bajo leyes emitidas por el Congreso. Lo peor en esta disputa entre alcaldes es que ninguno dará su brazo a torcer. Vidal Pinto, el actual alcalde de Uchumayo, cree que las pretensiones de Miguel Ángel Cuadros de Tía Bahia es superar los 24 millones 859 mil soles que actualmente recibe por concepto de cano minero. El Juan Juan, el expansionista, quiere que yo le sea a terreno y eso no lo voy a permitir. Lo que queremos es hacer respetar nuestro territorio y con la exposición ustedes se han dado cuenta realmente de dónde viene el expansionismo.